Miguel Celedón, el verano Qué dolor me dio mirarla esta noche Si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido para esta reunión Tienen muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo y quedé sorprendido cuando ella llegó Mi amigo ignoraba todo lo nuestro Ella quedó confundida y hacía muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí gran tristeza Cuando vi que ella llegó tan bella Simulando baje la cabeza Va a evitar que ella otra vez me viera Qué gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Carmen Julia Velázquez, cómo te quiere el pollo Isma ¡Suscríbete al canal! Confieso que fue una noche terrible Más tarde en la algarabía de esplendosa alegría me atormentaba más Era como una tortura indecible Y al oír la melodía que le compuse un día casi me hace llorar La miré bailar con otro en silencio Su cinturita rodeada por manos extrañas más me conmovió Qué ironía mirar cómo cambia el tiempo Oh vida qué mal me paga si ya me quitaste el alma dejándome un gran dolor Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ya llegó tan bella Simulando baje la cabeza para evitar que yo otra vez me viera Qué gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Qué gran dolor mirarla así cerca de mí Pero tan lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!